Muy buenas tardes. ¿Ocurre? Queridos alumnos, vamos a empezar con el tema número 2. Hay que ver con los normas especiales. Vamos a empezar entonces a conocer a uno de ellos que guardan fechas características específicas oportunidades que nos van a permitir resolver problemas incómodas en algunos casos. Pero que nos van a permitir que las condiciones y según cualquiera necesidad, estarían prácticamente el valor de una o dos es incógnita. Lo único que tengo que saber es lo que tengo que aplicar cuando me abren, por ejemplo. Si se trata de un polinomio completo, si se trata de un polinomio homogénico, si se trata de un polinomio, polinomio idéntico, polinomio idéntico, polinomio idénticamente nulo, como polinomio módulo, que significa que el elemento incomodado, no. Entonces, vamos a empezar con el primero de ellos que tengo, a ver con el primero del polinomio, ¿no? Sí, bien por lo que vamos a utilizar. ¿Qué vamos a utilizar, o sea, 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 Vamos a utilizar la terapia de una escuela. ¿Quién está para hacer cuatro años? Sí, sí, sí. ¿Cuándo dio el polinomio de estado penal? 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 en general ordinaria en el fin en el fin solo de veces me dijo por aquí seis, tres, dos, y estas 9 se concentra en la sociedad ¿no? Está opinado de forma de creciente. El polinomio. El polinomio. Está opinado. Está opinado. En forma de creciente. En forma de creciente. ¿Cómo me doy cuenta de eso, profesor? Porque fíjate en X, ¿qué es lo mayor que ponemos? 3. Vemos la respuesta de 2. Y luego acá ya lo aparezco. Y aquí se va a hacer el polinomio. Para decir 100. Pero ¿qué pasa en ella? Porque todos los que la vayan a funcionar aquí. Y la vayan a funcionar. Por fin, la vayan a funcionar. Y la vayan a funcionar. En X Bien. Y la vayan de 10. Pero eso es lo mismo. Y con la vayan de X y tenemos la que nos aparece. Acá estamos haciendo el polinio 300, ¿no? Pero acá aparece al polinio 1, al polinio 3, y al polinio 5. Entonces, mi básico de la química, mi código de que fue el número 1, el código de la química, está ordenado, está ordenado, en forma creciente, no, en forma creciente. Bien. Aún. Acá hay una condición muy importante, es para colocar un plano, un plan, un plan, un plan. Chicos, acá hay una condición muy importante, chicos, es muy importante estar en cuenta de los clientes. ¿Qué? Coordinado. No significa que el polinomio completo está ordenado. Sí. Vía, aquí está hablando de la cienciera. Está ordenando completo. No. ¿Vale? Pero está completo. No. Ya vamos a perder este polinomio completo. bien no 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 y 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 Gracias. 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 sabemos que la sumatoriedad es igual al polinomio que va a dar una posibilidad. Más 3, 1 elevado a la división de 2, más 5, 1 elevado a la división de 3, menos 2 multiplicado por 1, es una opción combinada, sumatoriedad es igual al polinomio que es igual al polinomio, que es igual al polinomio o al polinomio o al polinomio. La suma de las piezas es igual, vamos a ver, No. 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 O. ¿Cuál es el número completo? 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 ¿Cuántos términos tiene este polinomio? ¿Cuál es el número completo? 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 Es decir, para 10, menos 12, más 4. Entonces, lo que vamos a tener en forma, aquí, 20, va a ser para acá, y esto es lo que va a ser más. A un 20, debe estar valorado, es el menor grado, ¿no? Para 12, en este caso, 3, y aquí, 4, más 2, 20, más 25 es de la 5, más 3 es de la 5. Acá vamos a correr, y no disculpen, acá es el mismo. Pero acá está en forma, aquí, 0, 1, 5, 100. La primera no es ponida, en el ponente de la valida. Y si hicieron la valida de 20, pues tendrían 15 veces. Sería ahora 5, 3 es de la 7, más 25, 3 es de la 5, menos 2 es de la 4, perdón, menos 7 y más 4, ¿verdad? 7, 5, 1, 6. Acidente, estoy llenando la valida de la taf, es decir, acidente y descendente. Y ya quedó, ¿verdad? Vamos a ver si no quieren. Ahí, yo tengo el polinomio R, B, X, y se da un polinomio 2, más de 20, más de una valida de la valida, y me da 1, menos X, más 2, 6 al cubo, o más menos 7, menos 7, más 7, más 4, 6 al cuadrado. Entonces, después de un homo, se lo presenta primero, de forma ascendente, y después de forma de subvención. Y todo, como fuera, como fuera, pero en el libro, primero en forma más subvención. es decir, es que la noche o, así. Y desde el 20, lejos, el mayor, el mayor, el mayor, el mayor, más que el del fumo, más dos decitas cuadradas menos de 10 decitas y el ejercicio 8 el ejercicio 8 me da el corazón el polinomio Q de Q, Q de X Q de X igual a X a X más X al cubo menos de X cuadrado más A de X más A de X entonces el mero o el cero significa A de X entonces al óptico el nombre Q de X debe ser de grado 0 A de X es un mero yo no lo haría no sería más A grado 1 grado 2 más grado 3 es un mero pero de forma difícil Q de X al cubo menos de X al cuadrado más A de X más A de X es un mero en el ejercicio 8 lo hago una foto y es un mero que se está practicando el de la pierdo pero son más limones y además o Gracias. Borrán, para pasar a la parte de adivinano de la animación. Y vamos a la número 3. Los siguientes polinomios, los polinomios y los polinomios, los polinomios, los polinomios, los polinomios. Y después, respeto a Dios. Respeto a Dios. Los polinomios, los polinomios. Los polinomios, los polinomios, los polinomios, los polinomios. Los polinomios, los polinomios, los polinomios. Es decir, voy a separar acá. Sí. En este primer polinomio, los polinomios, los polinomios, los polinomios. Los polinomios, los polinomios. No, 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 no. Cuando yo analizo, chicos, no me quita nada, pero el sexual es mío. Javier, mi diente, funciona como una constante, no es variante, es como un número para mí. La parte principal es mi vida, no es si ya no me quita los números, pero vos sabéis, que es el grado que eres, porque más tarde traímosla. ¿Qué es la vida, el exponente 1? Menos 5, menos 5, menos 5, menos, exponente 1. Los 10, 4,17 No hay exponente 2. Más que utiliza el cubo, el cual utiliza el cubo, vean a 4. no bien bien y 0 1 y Aún se informa que es 10 y 0 respecto a esto, como son 10. Solamente llevo el resto. Voy a dejar 2, que es la respuesta de 7, 10. Más, este es el dibujo, la de la jugada. Menos 5 es, la de la jugada, menos 2. Pero esto no es el mismo respecto a X. Aún no olvides respecto a X. O si no vaya, respecto a X. Ahora, si la versión X funciona como un hombre, no lo voy a mirar, de manera ascendente, en vez de comer bien, respecto a X. Y después de comer bien, vamos a empezar a verlo así. A ver, mira, mira, vamos a ver, entonces, a Y. La fundería. Este sería lo que van a hacer también desde que, menos 2 a Y. Ahora, voy a estar en el menor de 20. ¿Qué pasa? Bueno, 5X. Y al cuadrado. Luego se diría el Y al cubo. 2X a la 7, Y al cubo. Y termina con el Y a la cuarta. Más X. Y al cubo. Y al cubo. Y al cuadrado, menos 2. ¿Correcto? Bueno. Ustedes hacen el número de 10, pues ya. O si no lo vemos en la tardecita, porque ya se me está diciendo el tiempo. Voy a tomar un foto. Este problema. Ahora, vamos a ver. En la tarde hay actividad, ¿correcto? A partir de las 3 de la tarde, los voy a mandar de mí para que puedan entrar, ¿no? Y, bueno, ver la actividad de extensión y evaluación. Y, bueno, no es un ejercicio, ¿no? Pero, por lo tanto, voy a hacer ustedes. Oye, chicos. En la ficha que les he enviado, por si acaso, hay una tabla. Tiene que estar bien en esa tabla. Cuando usted me envíe la actividad de aplicación, quiero ver la tabla llena. Es ordenar. Ahí dice, ¿no? Y, a ver, voy a alinear mi cosa de este pedido. ¿Qué cosa de este pedido hay en mi ejercicio? Acá le digo. Dice, ¿qué es el polinomio? Quiere que lo orde de forma ascendente-descendente. ¿No? Igualmente. Que está completo. Que mediano es que está completo o no. Mirad en la institución. Solamente es para ver si está ordenado ascendente-descendente o no. Y si está completo. Nada más. Porque no tiene que escribir nada. Toda la institución tiene que darte cuenta. Profesor tiene que estar ascendente. Un shape. Entonces le pone sí o no. No verás. ¿Correcto? Así tienes que mirar tu polinomio y darte cuenta cómo está ordenado. ¿Sí? Que está completo. Solamente hemos visto hoy día, chicos, dos polinomios especiales. Nada más. Y a la otra sección vamos a ver los otros polinomios. ¿Ok? Bueno. Ahí lo vamos a quedar, mis queridos alumnos. Siempre no la bendición de nuestro Señor Jesucristo para ustedes, niños. Muy bien, por favor. Los protocolos de bioseguridad siempre. Muy bien a sus padres. Amén a Dios, sobre todo a las cosas. Que se semejanse con ustedes mismos. Con los hijos. Siempre tengan en su corazón a mis queridos educativos. Para que siempre tengan una persona final de amor. Y sean sobre todo personas aménicas. ¿No? Como está nuestra sociedad. Ustedes son el cambio. Para estos chicos. Y bueno. Nosotros vamos a olvidar. Para hacer mejor las cosas. Y que este país sea más grande. Más sobre todo. Más fuerte. Para estos chicos. Solamente. Eres. Mis queridos niños. Tienen su poder. ¿No? Para hacer esos cambios. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Y nos vemos más tarde. ¿Ya?